Esto es Maratón Romántico con Esencia, Esencia de Rocío Brauer. Pueden arrancarme de tu vida y jamás te dejaré de amar. Pueden encerrarme en la torre más alta y aún así mi corazón seguiría libre amándote. Pueden llevarme lejos al otro lado del mundo, mas este amor cruzará todas las fronteras por ti. Pueden borrar tu nombre de mi mente, pero tu nombre, ese nombre que me estremece, lo llevo ya tatuado en mi alma. Pueden callar mis labios y que no pronuncie jamás un te amo, pero las líneas que escribo reflejan lo que hay en mi corazón. Pueden sacarme de tu vida y que me olvides aún. Y aún así me llevarás contigo siempre en cada beso, en cada respirar y en cada centímetro de tu piel. En esas caricias que yo te daba al atardecer. Pueden desgarrarme la piel, pero no quitarme el sabor de tus labios en esas horas de pasión. Pueden quitarme el alma, pero mi amor por ti al final nunca morirá. Maratón Romántico con Esencia Esencia de Rocío Brauer Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo. A veces en las tardes de lluvia, pero a las 2 de la tarde o a las 3 cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente. Con la mitad del odio que guardo para mí, luego vuelvo a quererte. Cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo vaya o venga mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo? Amor mío. Maratón romántico con esencia, esencia de Rocío Brauer. Pequeña corribante de nubiles caderas, maravillosamente capciosas como el jazz. Tú enseñas a los hombres las fórmulas primeras, con tus piernas exactas y finas, de compás. Tu cuerpo en que la gracia se vuelve hiperestesia. Flapeer, arquetipo de un libro de Platón. Tu cuerpo es un jacinto dinámico y en Grecia tu cuerpo hubiera sido la flor de Satirión. Sintéticas manzanas del árbol de la ciencia. Tu pecho como una sugerencia. Transforma en pecado la rígida virtud. Los hombres te perdonan el mal que les hiciste, con tal de que tú les digas de qué país viniste. Maratón romántico con esencia, esencia de Rocío Brauer.